Tremendo en el área, Diego Costa Ojo Arquerito que se ve en el tiro de esquina Eden Hazard El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo, sacará la amarilla El árbitro le va a sacar la roja Así es, Fernando, no pudo evitar el gol Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario Está claro que hubo contacto La falta más que dura El árbitro acertó Eden Hazard Y le pega un bombazo Hasta Pablo Arquero Robin Van Persie Rooney Eden Hazard Se lucha por la pelota Qué bien como se comió el defensor Tiene espacio para sacar el cintro El árbitro dice tiro libre Es una cuestión cultural Pero hay quienes aceptan que la pelota pasa de nuevo al arquero Filipe Coutinho Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Va con el zapatazo Se lanza el arquero Robin Van Persie Oscar Sterling La redonda es suya Filipe Coutinho Infernal carrera con la pelota al pie Ashley Young Ángel Di María Queda la pelota suelta Quién lo quiere Filipe Coutinho Diego Costa Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla El árbitro ya lo tenía marcadito Es amarilla Se la había ganado hace rato Saca la pierna y se lo lleva de paso Al contrario No hay duda de la falta El árbitro estuvo bien No se equivocó para nada Limpito Limpito Para robar el balón Oscar Diego Costa Balón de King Hill Se metió como una flecha dentro del área Después de meterse Ahora le queda para hacerla Y así le pega la pelota Formidable la comba Justo antes del descanso La ventaja que tanto estaban buscando Pausa Y a esperar Que aumente en el segundo tiempo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero Es lamentable decirlo Pero es cierto Lo más importante de estos primeros 45 minutos Ha sido la expulsión Sí, puede ser determinante en este segundo tiempo ¡Gracias! 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 Ha comenzado el segundo tiempo Y arranca el choque por la pelota Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Robin Van Persie Entiendo que hay unos que no les gusta que jueguen con el arquero Pero mantienen la posición de la pelota Felipe Luis Y se metió por ahí Y se metió limpiamente ¡Buen disparo! Buena tapada Le va a pegar el salón ¡Chacletazo! Alexis ¡Eden Azhar! Impresionante La mandó de larga distancia Marito hace ratos que no veía un gol desde tan lejos Zapatazo como vos decís Fernando ¡Qué golazo que ha hecho! Sin restarle mérito El pateador Lo de la defensa es imperdonable Mario Tuvieron terrible Le dieron todo el espacio para pegarle Remi Eden Azhar Nuevamente el arquero Estado excepcional Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Pelota que se va lejos Y a la tribuna Felipe Coutinho Juan Mata Remi Se viene el tiro libre En pantalla reflejadas las faltas que se han marcado Mete las manos el arquero Y se queda con el balón Momento para que el árbitro tome una decisión No sé Marito pero de técnico Hacés cosas para proteger a los jugadores Y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal Sí, normalmente el entrenador tiene que ser inteligente para no meter preso a un solo jugador Recibe apoyo desde la izquierda Y hasta ahí llegó todo Los contrarios se quedan con la pelota Remi Solamente queda el arquero Y le pega un bomboso Gol Diego Costa Caloza de nuevo ¿Quién lo iba a pensar Mario? Que con menos en la cancha y van a lograr este gol Solo ellos creían en sí mismos El entrenador nervioso Pero el amor propio es superior a cualquiera Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Edna Hazard Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota Vaya parejito que han estado en todo Juan Mata Diego Costa Esa carga le da la pelota Felipe Coutinho Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Se abre Va con el zapatazo Impresionante la tapada del arquero Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Buen centro el área Eden Hazard No puede controlar el balón Jremi Jremi La pelota Va con el disparo que le ha salido Horrible Felipe Coutinho Felipe Coutinho Se le va una gran ocasión Se le va una gran ocasión Balón de King Hill Juan Mata Se están adueñando de la redonda Un partido para vivir de pie Aún no se define Juan Mata Juan Mata Juan Mata Clarísimo fuera de juego Mario No había incluso posibilidad de llegar al arco Ni posibilidad de protestar Porque realmente era calamitosa la cantidad de metros que estaba por delante del último defensa Aquí puede haber una oportunidad Me parece que nos tenemos que corregir Alexis Radamel Falcao Le ha pegado un sopa tof Como aplauden desde la grada Un córner que ven como mitad gol puede ser Buen disparo Se termina el partido Habría sido cuestionable el técnico y los jugadores también Si no podían sacar este partido teniendo la ventaja numérica Estoy de acuerdo totalmente con vos Se perdieron los papeles en este partido Hesta política Hesme 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 ¡Gracias!